¡Feliz Clasvidad a todos! ¡Claneros! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Estáis preparados para la mejor forma de conseguir las 3 estrellas en el segundo desafío Quedan 20 segundos y en este vídeo van a ocurrir muchísimas cosas Porque chicos y chicas, tengo en el pase de oro ¡Wow, wow, wow! Es que no puedo esperar para enseñaroslo Estoy preparados para el vídeo de hoy porque Reina navideña, centinela navideña El gran y potente ambiente navideño Y aquí lo tenemos ¡Sí! Venga, disponible, disponible ya que quiero enseñarle a todo el mundo cómo conseguir las 3 estrellas Y fijaros lo que hay en la tienda Todo el mundo con el código Aniquilo activado, muchísimas gracias De verdad chicos por utilizar el código Aniquilo Me hacéis súper feliz y yo puedo seguir creando contenido de calidad, fijaros que ha llegado el paisaje navideño que la verdad es que está muy refacherito, ya lo vimos en un vídeo que soltó Supercell, aquí está la luchadora navideña, 12 euritos Bueno, es un aspecto legendario y luego tenemos aquí esta oferta Valos por 7, valos por 6, valos por 9 ¡Valos por 9! ¡Es de locos! Y aquí lo tenemos, 3 estrellas fáciles Vamos a por ello Resulta que tenemos 24 duendes Tenemos también 12 montacarneras que es la tropa temporal Luego la reina con el animal fénix que me gusta bastante y pangolín, lleva el animal pangolín la nueva luchadora la que hemos visto que estaba en la tienda ¿Estoy preparados? Vamos por ello Está muy chulo, eh chicos Está muy chulo Lo primero que hay que hacer con dos dedos en la pantalla lanzar todas las montacarneras a estas dos torres infernales ¿Vale? Estoy preparado Mira, 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 mira 1, 2, 3, ya Tututututututu Poner la reina y soltar simplemente 1, 2, 3 y 4 4, 4, 4 ¿Dónde? Muy importante porque hay águils de artillería que no queremos activar alguna vez hecho eso rápidamente colocamos por aquí la luchadora y saldrá un tesla ¿Vale? El tesla pues bueno el tesla no lo queremos ni ver así que lo reventamos lo antes posible con el pangolín Personalmente vamos auturdiendo a todo Por lo cual es un arma de destrucción masiva El pangolín es ese animal que veis así azulito Que escapa y demás Fijaros que la reina lleva con ella el fénix Cuando va a morir el fénix saldrá volando Y le recuperará la vida Y le dará una vida extra La verdad es que mola bastante Ahora fijaros que cuando lleguen Necesitamos lanzar los últimos Aquí están Los últimos duendes Para tanquear estas defensas que veis Esto es bastante importante y muy fácil Porque así tanqueamos Me muero de la emoción Las torres infernales Fijaros que el pangolín va adelante Ya si queréis le podéis dar a la habilidad De la luchadora real Solamente quedan 4 defensas Esto es increíble Me queda solamente la habilidad de la reina por utilizar Pero fijaros como podéis conseguir el 100% A la primera de una manera sencilla Fácil y práctica Recordad que esta luchadora real Que casi ni se ve Porque es igual que a las montacarreras Está activa en la tienda Para quien la pueda comprar De todas maneras Por 12 euros Yo os recomiendo Que si no habéis comprado El pase de oro Lo compréis El pase de oro Lo que vamos a hacer ahora mismo Fijaros que bonito Lo hemos completado Con vosotros Y hemos llegado A la reina navideña El pase de oro Es la mejor compra En Clash of Crown Que puedes hacer cada mes Y tiene un montonazo De objetos mágicos Y además unos beneficios Que te ayudan a acelerar Tu cuenta Así que recuerda Código aniquilo Y luego compra el pase De verdad muchísimas gracias Y vamos a reclamar Este aspecto de reina navideña Y ya podemos tener El rey navideño Que lo compramos Pues hace un año También podemos tener ahora La reina navideña Que la voy a cambiar Por la reina zombie Que no está nada mal También tenemos El centinela navideño Y si este vídeo Llega a 5000 likes Voy a comprar En el próximo vídeo La luchadora navideña Aunque cueste 12 eurazos Es muchísimo dinero Pero bueno Si llegamos a 5000 likes Yo la compro Y aniquilo Ya sabéis Que siempre Cumple su palabra Chicos y chicas Ya tenemos El nuevo ¿Qué es? Un tejado Una pared Bueno Tenemos la nueva recompensa El nuevo premio Que nos han dado Y en menos de 4 días Os traeré Un nuevo vídeo Para conseguir El tercer Y nuevo desafío De estas navidades Feliz de fiesta A ti y a los tuyos Y como siempre A sonreír Cláneros Por aquí te dejo El anterior Desafío Por si no lo conseguiste 3 estrellas Y por aquí arriba Nuestros canales Para que sigas disfrutando Junto a nosotros Os quiero